Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Impaizan Puzzles Sigo creciendo en el juego, quiero ampliar la fortificación a nivel 17, necesito 1.260.000 de hierro Tengo 1.224.000, recojo de mis 4 minas y me hacen tener 1.250.000, muy cerquita Vamos a echar un asalto, rapidito, buscando oponente, uno que sea facilito y tenga bastante hierro Por ejemplo este, interesante luchar contra Sharrani, de poderío 1715 A ver, que se forma aquí un buen ataque de 2 combos Aquí monto ese ataque de luz, perdón, de hielo Ahora la oscuridad y la luz, muy bonitos 3 combos Utilizo la habilidad especial de impacto perforante Elimino al primer enemigo Me voy a por el segundo, tiene que ser por esta parte Con luz y fuego, agua, muy bien He perdido a un héroe El golpe armónico, fenomenal por la parte derecha Al que casi elimino, espero que con estos dos combos si caiga Perfecto Pero aún así me quedan los dos más poderosos Vamos con esa avalancha arrolladora Perfecto, me queda solo el héroe de naturaleza Al que le ataco con fuego Para dejarle prácticamente eliminado Hizo efecto la oscuridad Victoria Para llevarme 7777 de hierro y 12 trofeos Perfecto No voy a buscar más de hierro en los asaltos Porque voy a entrenar a mis héroes Después de recibir todos estos chiquitines ¿Cómo está el tema? ¡Llenito! La fortaleza de capacidad de Héroes Vamos con Karyl Nivel 34 de 3 galones A ver si puedo llevarle a algún lado Veo mucho verde Mucho amarillo Un entrenador verde Y un entrenador morado Y parece ser que Karyl se va a quedar Con las ganas Efectivamente Pues pasamos de Karyl Le dejamos con 458 de ataque 357 de defensa Y es Tyrone Nivel 31 de 3 galones Al que voy a intentar llevar más arriba Tengo un Fletcher Y un entrenador de una estrella Pues mira, nivel 34 Para este Tyrone Que consigue tener ahora 366 de ataque 399 de defensa Con Bane La luz se hace Y nada más y nada menos que 4 Ken Giros Y a ver el entrenador es de Naturaleza Nivel 38 Para Bane Se fortalece Con un ataque De 381 Y la defensa de 333 Vamos a ver Scarlet Nivel 14 De solamente un galón Con los dos Tudan Llegaría al nivel 15 Nada más Me está costando Llevar A Scarlet Al segundo galón Podría utilizar De otros personajes Pero de momento Es como se queda Y Benden Ojito a ese segundo galón Si podría subir al tercero Nada más y nada menos Que 5 personajes 5 cartas Más un nivel de entrenador Nivel 22 De 2 galones Perfecto Para perder Y ahora si he visto Una carta de hielo Para Karyl Lo dejaré ahí Porque todavía Me quedan Por sacar del entrenamiento Personajes Ahí están saliendo Estos fantásticos Héroes Más todos estos Que tengo En el otro Campo de entrenamiento Hombre Si tengo hierro Que recoger También aquí Llego al 1.260.000 Precisamente Lo que necesito Para mejorar A nivel 17 La fortificación 4 días y medio De espera Pero merece la pena Allá vamos Todavía con los héroes Si venga Karyl Que vas a subir un poquito Con 2 Raghil No Los Raghil Es para Ella Y solamente Un Sigrun Me quedo en el nivel 34 Porque los héroes De 3 galones Me gusta subirlos Con sus propios Con sus propias cartas A ver Tyrun Si Un Nyside Se mantiene En el nivel 34 Apostamos ahora Por Bain Aunque Giro Sigue en el nivel 38 Con sus mismas Características Scarlet Nivel 15 Un Tudan Un Saran Y al menos Otro nivelito más Para Scarlet Nivel 16 La espada de rosa Espada china De mi grupo Y el arquero Verden Que se mantiene En el nivel 22 Pues ala Después de mejorar A estos Fantásticos héroes Tocan las tropas A ver si puedo hacer algo interesante Con las tropas En luz Nada de nada En hielo Parece que sí Pues tampoco Están muy comprometidos Están muy comprometidos El tema Tengo bastantes Distintos Me gusta Coleccionarlos A ver que Pueden dar Más adelante Bueno sí Mira Ay que se queda Casi al nivel 5 Venga va Vamos a subirlo A nivel 5 Este Nivel Porque veo Que sube Solamente Uno El 12% De ataque Venga ya me tocarán Otras tropas De las que acabo De perder Pero interesante Un 1% Te puede dar La victoria En cuanto A la Naturaleza Uno de 2 estrellas Para sumar A los ilusionistas Rebeldes Y nada más No hay mucho Donde elegir Complicado Subir las tropas Y eso que Gastan Muchísima comida En cuanto al fuego Me quedo Con lo que tengo Y la oscuridad Sigue siendo Muy floja Pero No me salen De 3 estrellas Aguosa combinación Y una vez ya preparado Para la lucha Me voy Al mapa Me está esperando La provincia 10 Shawadim Bueno 10 zonas De batalla En este Shawadim Vamos a ir Con las 4 primeras Fase 1 Oscuridad y naturaleza De momento Y mi equipo Con un poderío De 1997 No consigo Llevarle Al poderío De 2000 Todavía 4 de energía Y la batalla En estas En estas Zonas Tenebrosas Se lanza Fuego Oscuridad Lo que necesito Es fuego y luz Para hacer Daño A estas Bestias Por lo menos Por la derecha Necesito La luz Por la izquierda El fuego Estoy apañando Bastante bien Hasta 8 combos Extraordinarios 9 10 Magnífico Ahora por la parte Izquierda Diamante de fuego Espectacular Que me va a ayudar Muchísimo En la oleada 2 Vamos a utilizar Primero Lo que estoy Viendo de luz Y de naturaleza Hombre Se lanzó Por la derecha Un fuego Extraordinario Quemando A uno De los enemigos Venga Vamos a lanzar Ese diamante De fuego Espectacular A Cambo Con muchos combos Hasta el momento 7 Y me presento En la última oleada Contra el jefe Al que le voy a lanzar Mis ataques especiales El golpe armónico El avalancha De cuchillos El impacto Perforante La avalancha Arrolladora Y el tiro Marañado Esto deja Muy herido A ese Brujo Que viene Acompañado De una araña Montamos luz Hielo Adiós Al brujo Me falta Solo Acabar Con la araña Un buen ataque De fuego Sería Fantástico Pero La combinación Con la luz Me dio esa victoria Estos son Los recursos Ganados Y se desbloquea La fase 2 A la que me voy Rápidamente De momento Parece Que oscuridad Y hielo Es lo que me espera 4 de energía De nuevo Es una zona Agriatada Y tenebrosa Todos son de Oscuridad Tanto los cuervos Como el zombie Bueno Vamos a darle Como podamos Hay pocas Joyas De luz Pero aún así Consigo Plantarle Escaras Rápidamente Escaril Lógicamente Con el hielo El que está Haciendo La masacre Quedao El zombie Solamente Esta naturaleza Le tiene que hacer Mucho daño Junto con la oscuridad Perfecto Llegó tarde El ataque de luz Segunda oleada 3 zombies Un cuervo Vamos Luz en el medio Uy Que bonito Oscuridad Y juego Más hielo Por la izquierda Han dejado Muy herido A uno de los zombies Me he quitado Al otro Venga Ya acabamos Por la izquierda Vamos hacia la derecha Que veo aquí Un ataque de luz Hombre Lo aprovecho Viene con otros Dos combos más Diamante De naturaleza Para pasar A la oleada 3 Ese diamante Funciona Hace mucho daño A los cuervos Y al zombie Como que Esas 6 oleadas Han sido Casi suficientes Perfecto Vamos a ver Quien es el jefe De esta zona Hola Dos caballeros De hielo El ataque Primero Por la izquierda Y ahora ya si El golpe Armónico La avalancha De cuchillos El impacto El impacto perforante La avalancha Arrolladora Me he quitado ya Uno de los jefes Y el tiro Armónico Voy a montar Otro Diamante De fuego Que acaban de atacar Voy a proteger Con el ataque Perfecto Del diamante De fuego Elimino Y limpio La fase Dos De la provincia Diez Estas son las Recompensas Muy buenos Más un Naisade De oscuridad Y la fase Tres Interesante Donde viene Oscuridad Naturaleza Y luz A luchar Contra mi Esas cuatro De energía Me hace Abrir camino Oigo Si es que son Cinco malotes Dos arañas De naturaleza Tres zombies De oscuridad Voy a darles Lo que quieren Fuego y luz Por de momento Fuego Perfecto Me gustaría Hacer aquí Un diamante De luz Pero No lo veo No veo Que se pueda hacer Así que Primero ataco Hago el daño Pertinente Gracias al fuego También Empiezan Por desaparecer Los primeros Enemigos Perfecto Diamante De naturaleza Algo hará Por supuesto Estoy a punto De perder A Verden Ahora es una forma De protegerle Lanzando Su tiro Marañado Y si puedo Hacer aquí Una combinación Estupenda Para eliminar La primera oleada En la segunda Cuidadito Con Verden Que le puedo Perder Ataque Bueno De fuego Por la izquierda Y sigo Y sigo atacando Con fuego Y luz Luz y agua Que ha eliminado A uno De mis enemigos Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar con Todos los ataques Como siempre Al final Para luchar Contra los jefes Nada mejor Que Las habilidades Especiales Me quedan Dos arañas No podía Perder A Verden Me va a sorprender Es el único Que no tiene Habilidad Especial Todavía Y A ver Este ataque Hoy Menos mal No fue Hacia Verden Por lo tanto Voy a pasar Con todos Seguramente Y con Todas las habilidades Genial He tenido un poquito De suerte En ese último combo Madre mía Viene la bruja Invisible Y dos zombies Venga Golpe armónico Sobre la bruja Avalancha de cuchillos Impacto perforante La avalancha Arrolladora Quita uno de los zombies Y el tiro Marañado Se va hacia la bruja Tengo Opciones Primero La oscuridad Elimina al zombie Vamos a por la bruja Tengo Que ir Con oscuridad Pero me va a fallar Este ataque Venga Vamos a montar Primero Naturaleza Agua Fuego Y se montó La luz Perfecto Con ese diamante No va a ser necesario Más ataques Me quito la bruja De en medio Y limpio La fase 3 De la provincia Bien Magnífico Porque Acabo de llegar A desbloquear La fase 4 Que iremos viendo Más adelante En esta provincia De Desaguadín Me marcho A la base A descansar No A abrir Que se me olvidaban Los magníficos Invocaciones diarias Habrá alguna sorpresa De momento La gratuita Viene por el portal Mágico Recibir de hielo Arranjil También Utilizo Las monedas De plata Conseguidas En los cofres Con el hielo Sigrun Otra Monedita más De plata Todas las he conseguido Gratuitas Ya lo sabes Incluso viendo Vídeos gratuitos Te pueden dar Mira Unos novatos De la milicia De hielo Está el hielo Que lo tira Tres monedas Tres de hielo Ahora viene La oscuridad Con Laila Otra monedita Para recibir Más oscuridad Shiltus Y se acabaron Las moneditas Ya sabes Que tengo 1462 gemas Que estoy intentando Guardar Para este portal De héroes Épico ¿Por qué? Porque con 2600 Invocaría 10 Y me ahorraría 400 Al menos uno Me saldría gratis Y ahí sería Donde Podría mejorar Muchísimo Mi equipo Pues es un buen momento Para dejarlo aquí Espero que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque sigo Jugando Investigando Y conquistando En Paisa Puzzles Hasta Hasta luego Paisa Tienta Paisa Cuíste